Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional por venir hasta nuestro municipio para que tome iniciativas y realmente sepa qué está pasando en Puerto Rico. ¿Qué significa tener el aval del Partido Conservador? Significa una posibilidad grande de poder tener en este pueblo un alcalde que trabaje la mano con la comunidad, que solucione problemas y que entienda la problemática que estamos presentando en este municipio, que el objetivo es realizar obras para solucionar los problemas que vienen presentando en Puerto Rico. Recordemos un poco quién es Edgar de Pollo Medina, un poco de su baja de vida, su perfil. ¿Edgar Medina quién es? Edgar Medina es una persona que llegó aquí a los dos años de vida y que siempre ha estado comprometido con el municipio de Puerto Rico. He sido secretario del Consejo Municipal, he sido director de inspectores de Policía y Tránsito, he sido alcalde popular de Puerto Rico en el periodo 95-97, he sido funcionario de director de la UDECA departamental en el año 98, fui asesor en el municipio de Florencia en la parte del sector de educación, he sido funcionario de la Contraloría departamental y he sido abogado litigante. Yo en mi experiencia profesional tengo dos profesiones, soy economista, soy abogado, tengo una especialización en Derecho Administrativo y Constitucional y esto nos permite tener un conocimiento amplio de los problemas que tiene Puerto Rico y sobre todo de tener un sentimiento social de trabajar por un municipio que está a céfola de una administración y que tiene unos problemas que tenemos que resolver en los próximos cuatro años. Cuéntenme cómo ha sido el contacto con las comunidades y también de qué manera ha iniciado a formularse la propuesta de gobierno. Muy bien Juan Pablo, nosotros el contacto con la comunidad ha sido directo, ha sido de frente, ha sido un diálogo franco que venimos sosteniendo, llevamos un mes y medio de campaña pero el resultado hasta el momento podemos decir que es impresionante el afecto que nos está expresando la comunidad y el afecto que le estamos expresando a ellos mismos. Hoy Edgar Medina que hace cuatro años sacó mil 947 votos, no es el equipo que tiene sino que está fortalecido y rodeado de unos nuevos aliados y estrategias políticos que en el pasado no estuvieron conmigo pero hoy podemos decir que tenemos a Carlos Llanos, el ingeniero Carlos Llanos que fue segundo hace cuatro años tenemos un sector importante, el sector liberal que encabeza nuestro amigo y popular Panela, Robinson Anzola tenemos igualmente del sector liberal, tenemos a un Eugenio Lozada que estuvo en esas toldas tratando de ser candidato por el sector liberal, igualmente tenemos en este municipio a un Arnulfo Gasca el cual esperamos sea nuestro próximo gobernador por su sentimiento de solidaridad, por su sentimiento empresarial en el sector agropecuario tenemos de la misma manera importantes sectores de este municipio en el sector intergremial y venimos haciendo un trabajo en la parte social y comunitaria bastante grande y bastante amplio decirles a ustedes que la gallina sigue siendo nuestro aliado importante en este proceso hace cuatro años lo hicimos diputado a nuestro amigo Luis Gabriel Guerrero Gómez y esto nos permite decir que hoy estamos totalmente fortalecidos y muy seguramente vamos a ganar el próximo 27 de octubre con el acompañamiento de la fuerza propia que tenemos como trabajo político y de las fuerzas que nos han unido en torno a que Puerto Rico sea diferente y sobre todo en torno a que Puerto Rico tiene que ser mejor Muchas gracias al abogado Edgar Medina por contarnos primero lo que significa tener ya el aval oficial del partido conservador para aspirar a la alcaldía de este municipio y también por contarnos cómo avanza esa candidatura de cara a convertirse en el alcalde del municipio de Puerto Rico Desde el norte del Caquetá, soy Juan Pablo Sánchez informando para Lente Regional Noticias y Opinión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!